La parte que sigue es la más fea. Vamos, 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 vamos. Eso es, eso es, eso es. No me importa la vida, córrele. No, esto no tiene fin. Ahí está. Si Leon paga el envío, ¿yo puedo donar un juego de 360? ¿Cuál? Digo, pues a ver si me conviene. Hola, Chiviro. ¿PDZ? ¿PDZ? ¿Cuál es eso? ¿Dragon Ball? Pero no es PDZ. No, pues no sé cuál sea. ¿Quién va ganando? No sé. Perfect Dark... No, es el que viene con la edición... Pues es el que te regalaban, ¿no? Para el Xbox. Ah, entonces no me conviene pagar el envío. Ah, entonces no me conviene pagar el envío. Estoy muy subiendo. Ok, ya estamos con... Ay, wait. Con la... El castillo del Dr. Willy. ¡No! ¡Qué wey! Alucar es el del lado derecho. Como que mi Nintendo se baja de volumen, no sé qué pedo. ¡Ah! ¡La cagué! ¡Ah! ¡La volví a cagar! Pero no importa. Se está haciendo un chingo de aire. ¡No! ¡Ay! ¡Uy! Pensé que no lo iba a lograr. León, tienes que jugar el Red Dead Redemption. Un día de estos. Un saludo. ¡Gracias, Ematosito! Por enviar el tweet. Pero el Red Dead Redemption no lo tengo. Ahí voy. ¡Ah! ¡No te caigas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cabrón! Se ve repotenciado. Sí, ¿verdad? ¡Hola, Edward! Ni siquiera sé cuántos televidentes hay, ni nada. Nada más estoy viendo el chat. Pero bueno, bienvenidos todos a Games Revolution Incorporated. Versión de la tarde. ¡Ah! 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 Ay, wey, pensé que no lo iba a lograr El Bomberman Blath Todavía no, Alucard Diga, Alucard Edward Pero ya lo tengo a consideración Nada más tenme un poquito de fe ¿Por qué se baja el volumen? No entiendo, no entiendo Déjenme checar los cables Ah, sí son los cables Sí, eran los cables Ah, sí son los cables El reto debió haber sido Megaman 7 Pues sí, ¿verdad? Pero yo no lo elegí Fue Alucard Alucard fue el que me dijo a mí Estoy jugando desde el NES Así es Desde mi querido llamado NES Está Away, es el que se accountable Mira, sí son los cables Pero bueno, si Daniel Esto estaba todo Ya está No, no, ni deje Pero bueno, solo Jefecillo. ¿Quieres o no? ¿Este pinche jefe si te toca? Te baja un chingo de vida. ¿Tú todavía tienes el Mega Man 2 con cajita e instructivo? Ah, eso está chido. Yo nada más tengo el cartucho. Pero bueno, no importa. El sentimiento es el mismo. Ah, sí. Todavía funciona perfectamente. Ah, sí. 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 tele no trae eso, según yo. Igual y si, luego lo intento, a ver si tiene esa opción, porque no he checado bien todas las funciones de la tele. Ah, el pinche jefe de aquí está bien mamón. Pero bueno, hay que hacerlo. ¡P*****! ¿11 vidas? ¡Ah, caray! No sabía que se podía eso. Es el primer Mega Man que veo que me deja tener más de 9 vidas. ¡Gracias! 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 Pero necesito comprarle unos cables de componente. ¡No, no, no! No hagas eso. Pero bueno, ya lo intentaré luego. Ahorita no es el momento. ¡No es el espacio! ¡Gracias! ¡Date a que llegue! ¡No! ¡Tú puedes! ¡Yo también! ¡Ah, qué va! Eso fue suerte. ¡Suscríbete!